Vamos a ingresar al punto de vacunación aquí en Freire con Simón Bolívar, donde ya se están haciendo las vacunas de la tercera dosis, también algunos en la primera, que son muy pocos los rezagados, y también toda la información que se requiera al respecto de las vacunas. Este es el lugar que hoy día se está destinado en el gimnasio del ex Colegio Antoine, detrás de las oficinas de la municipalidad, para que usted se acerque y vamos a conocer también la información por parte de los facultativos, y que nos van a entregar toda la información completa para la vacunación. Cabe destacar que como región de Aysén, llevamos una cobertura de la dosis de refuerzo de un 31,53%. Es una cobertura baja y es por lo mismo que invitamos a todas las personas que corresponden por calendario de esta semana a vacunarse, a acercarse a los puntos de vacunación disponibles tanto en Coyhaique como en el resto de la región, ya que como sabemos las vacunas tienen una inmunidad limitada y es importante la dosis de refuerzo para que se pueda mantener un control de esta enfermedad. Bueno, nos encontramos con la población desde los 55 años que fueron vacunados tanto con vacunas Sinovac como otras vacunas hasta el 27 de junio, menores de 55 años vacunados con su esquema completo Sinovac hasta el 27 de junio y menores a 55 años con otras vacunas diferentes a Sinovac hasta el 23 de mayo. La vacunación escolar se encuentra en proceso realizándose en los colegios en realidad y en coordinación con los establecimientos de salud. Por lo tanto, para las personas que tengan duda con su niño de dónde asistir a vacunarlo, los colegios van a realizar estas gestiones y allá se va a realizar la vacunación. Es muy relevante y sobre todo porque ha habido cierto relajamiento. O sea, hemos visto afortunadamente que tenemos una importante cobertura de vacunación a nivel nacional y también en la región. Y lo que vimos estos últimos meses fue que las cifras de COVID fueron disminuyendo progresivamente, ahí hemos vuelto un poco a nuestra normalidad. Sin embargo, de todo es conocido que el COVID ha estado reapareciendo estas últimas semanas. Todavía no lo vemos mucho acá, pero es cosa de tiempo. Y lo que más se ha demostrado es que las dosis de vacunas iniciales, que fueron muy efectivas, tienden un poco a irse perdiendo su eficacia en el tiempo, sobre todo en gente más vulnerable, los adultos mayores y todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad o algún tratamiento que debilita un poco sus defensas. Y también se ha demostrado que esta dosis de refuerzo logra un importante aumento en las defensas casi al nivel que tenían antes. Entonces, es muy importante para enfrentar esta nueva probable ola que se viene, que estemos todos, ojalá, con el mejor nivel de protección y así evitar pasar por situaciones pasadas. Y de hecho, en los países en que se ha hecho esta estrategia, han habido aumentos de casos, pero no ha repercutido tanto en las protecciones y en los fallecimientos, que es lo que más queremos prevenir. Así que el llamado es a no quedarse con que ya estoy vacunado, con que ya es suficiente, para que sigamos vacunando, porque este refuerzo sí es importante y sí nos va a ayudar a pasar, ojalá, de mejor manera, si es que ocurra una nueva ola.